Número 6 Estamos hablando del comienzo número 6 en el palco número 2 Bien, nuevo avance Y las chicas del cuerpo de baile que ya se hacen sentir En lo que será la tercera presentación Para los potenciales No me gusta un grito, un gran fobia, la alegría de las chicas Felicen la clase Muy bien Necesitan los chicas ya Quien se embarcando Se cobran las banderas Y también llega la banda Otro y dos minutos Los chicos van preparando también su performance Para poner en práctica todo, todo El campo de esperado de esta noche de estudios en línea Gracias señores Nos vuelve el paso Me falta el aire Y nos llegaron el número 3 De la banda de música Con ustedes La composición Número 6 ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Aquí te goce! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!